¿Cómo pagar tu tarjeta de crédito Falabella Soriana desde la app de Urbanorte? Inicia sesión y da clic sobre el saldo actual de tu cuenta. Luego, da clic en el botón Transferir o Pagar. Después, posicionate en la sección Pago de tarjetas de crédito y, posteriormente, da clic en la opción Al tarjetas de crédito de terceros y otros bancos. Ahora, procede a dar de alta un nuevo destinatario. Selecciona la opción de Otro banco. Teclea los 16 dígitos de tu tarjeta actual de Falabella Soriana y selecciona la opción Servicios financieros Soriana SAPI de Sidi, Sofomen. Una vez listo, da clic en Confirmar. Ahora, coloca el nombre completo del titular de la tarjeta y un alias. Una vez terminado, da clic en Siguiente. Corrobora la información capturada y, en caso de estar de acuerdo, da clic en el botón Confirmar. ¡Listo! Has dado de alta, exitosamente, tu tarjeta de crédito Falabella Soriana. Desafortunadamente, tendrás que esperar 30 minutos para poder hacer el pago desde la A. Una vez transcurrido ese tiempo de espera, ya podemos hacer el pago. Para ello, da clic en la opción Transferir y luego da clic en el botón Transferir o Pagar. Luego, posicionate en Pago de tarjetas de crédito de terceros y da clic en la opción Tarjetas de crédito de terceros y otros bancos. Y selecciona la tarjeta que dimos de alta. Teclea el monto de pagar y da clic en Continuar. Confirma el detalle de la operación. En caso de que todo esté correcto, da clic en el botón Confirmar. ¡Listo! Has pagado exitosamente tu tarjeta Falabella Soriana desde la app de Banorte. Toma en cuenta que Falabella Soriana tardará máximo 72 horas en reflejar el pago, pero respetando la fecha del día en el que lo haces. Guarda el comprobante para futuras referencias. Ahora, ya lo sabes.